Deambulan por campamentos de refugiados de Hungría, Grecia, Croacia o Serbia. La mayoría busca una oportunidad para llegar a Centroeuropa. Huyen de una guerra que dura ya cuatro años y que ha devastado por completo sus casas, sus pueblos y la posibilidad de tener un mínimo futuro. Está previsto que las primeras familias de refugiados sirios lleguen a Alicante en noviembre. Es decir, señores, nosotros tenemos un sistema sanitario de salud en el que puede dar perfectamente cabida a esta población que puede llegar. Si se habla a lo mejor de 300 familias en Alicante, eso a nivel sanitario no va a suponer un trabajo extraordinario. Simplemente tendremos que distribuirnos bien y trabajar con sensatez. Y precisamente hay muchísimas organizaciones que también ofrecen su ayuda, con lo cual es coordinar la asistencia a estas personas. El Ayuntamiento de Alicante ha creado una comisión mixta de trabajo para organizar la ayuda a estas familias de refugiados. La red de voluntarios del Colegio de Enfermería de Alicante no pertenece a esta comisión, ya que la ayuda sanitaria la coordinarán ACNUR y la Cruz Roja, pero recibirán información de todo el proceso y ofrecerán ayuda y asesoramiento. Acompañar, garantizar que se cumplan sus derechos, que sepan que tienen acceso a la sanidad pública, hacer de catalizador. Por ejemplo, si vemos que una persona no necesita ir a urgencias, pero sí que tiene que ir al centro de salud, acompañarlo directamente, o igual sí que hace falta una atención sanitaria directa, pues ofrecerla. En principio no van a ser problemas de salud realmente graves. Son personas que, por ejemplo, las embarazadas no habrán tenido su control. Por la guerra que lleva ya varios años habrá niños sin vacunar y, por supuesto, muchos adultos con sus enfermedades crónicas descontroladas, pero diabetes, hipertensión. Y, bueno, pues por supuesto en un contexto de guerra siempre puedes esperar personas que vendrán con quemaduras, con a lo mejor alguna herida de metralla, que a lo mejor en su día no fue operada o necesita una revisión. Los voluntarios, los 50, trabajarán para hacer accesible el derecho a la sanidad de los refugiados, pero también para sensibilizar a sanitarios y a la población con charlas y talleres sobre la compleja y dura situación que atraviesa el pueblo sirio.